2000 Con el Cáceres Como el Peti negros unidos son Cáceres 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 Bueno, lo que nos pasa Nosotros somos un equipo Divertido, yo creo de ver Porque los partidos que jugamos Todo el mundo sale contento con lo que ve Te felicita por el juego Pero aquí lo importante es ganar partidos Nuestra decisión es ganar jugando bien Jugando rápido Con el equipo que tenemos Pero este ritmo del juego a veces Nos lleva a A incertidumbre A mala selección de tiros A no saber leer bien En los momentos importantes Quien tiene que tener el balón Y tenemos que corregir rápido esas cosas Porque se nos van partidos por ahí Porque nosotros no somos un equipo Que su punto fuerte sea la defensa colectiva Nosotros, bueno, por lo que sea Por nuestra inteligencia defensiva Porque tenemos que trabajarlo más Y porque nuestro ritmo del juego es muy alto Nosotros somos el equipo que más posesiones Tiene de la liga Uno de los equipos que más puntos mete Uno de los equipos El equipo que más tiros hace a canasta O hicimos 79 tiros a canasta Cuando en la media de la liga Ronda 60-62 tiros O hicimos 79 Pero claro, el otro equipo también entra en ese ritmo Entra en un ritmo de mucho tiro De mucha posesión Y eso te lleva a marcadores muy elevados siempre Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos cinco minutos Creo que el parcial fue 22-11 Ya nos pasó en Lleida Habíamos hablado Hay jugadores que Como Rakosevic Que bueno, hasta ahora llevaba un 22% En tiro de tres No era una buena temporada De momento para él En el tiro de tres Pero yo lo conozco Yo avisaba de que este jugador Si le dejábamos entrar en partido Emocionalmente, además Es un jugador caliente Es un jugador que levanta parciales Es un jugador de rachas Y bueno, pues hoy Metió a su equipo en el partido Con su acierto Con su descaro Con su confianza Y nos puso en problemas Nosotros Bueno, hemos trabajado para llegar al final A un final igualado Pero no estuvimos inteligentes al final Yo creo que el equipo No se puso seleccionar bien Qué jugar En los momentos importantes Quién tenía que tirar Y quién tenía que decidir Y eso nos ha llevado a que Cáceres estuvo acertado Cáceres Estaba jugando en casa Estaba con confianza Se puso por delante Creo que con el 62-61 Y bueno Tuvimos control de yactas Tuvimos control de ciertas cosas Que ellos hacen bien Pero Hemos llevado a Cáceres A hacer 37 triples O sea 37 tiros de 3 y 0 Y bueno Han anotado 16 Y son muchos puntos de la línea Esta liga Tienes que controlar la línea de 3 En ataque y en defensa Nosotros somos un equipo Que está por encima del 40% En tiro de 3 Pero En partidos Donde das tanto tiro liberado Es complicado sujetar el marcador Es muy difícil Hemos controlado el rebote Hemos recuperado 17 balones O 15 balones Que no está nada mal Hemos dado asistencias Con el ritmo del juego Que tenemos Solamente hemos perdido 10 balones Somos el equipo Que hay menos balones Que pierde la liga Pero Pero hoy Yo creo que el equipo Hizo cosas para Para ganar el partido Y tenemos que aprender Que hay finales igualados Ojalá Lleguemos siempre A finales igualados Porque nosotros Somos un equipo humilde Que quiere hacer las cosas bien Que tiene descaro Que es valiente Pero Al final Lo que dije al principio Esto va de ganar Y tenemos que aprender A ganar Con marcadores ajustados Ahora que sí Me siento Lo que siempre De igual Pero Me he quedado todo Un poco ahí Imaginaos Cómo me quedé yo He pensado Que quedaba menos Me dice Ya pero Son situaciones Del juego Que yo acepto Por el nivel Emocional De los jugadores Porque son jugadores Muy bravos Muy valientes Pero Estas cosas Tenemos que aprender La rápida Hay que meter Una canasta de dos Hay que defender Hay que hacer falta Hay que hacer falta Son cosas que no tenemos Como equipo todavía Todavía Y van 14 jornadas Pero A lo mejor También tengo que elegir Quien tiene que estar Al final en el campo Pero queda nos da Muchas cosas Atrás Mucha energía Mucho rebote Contagia Esfuerzo defensivo Y tienes que equilibrar A veces Si decides que estoy En el campo al final O no Pero bueno Es el Ese equilibrio Entre el costo y el beneficio De tener a jugadores En el campo al final Entonces ahí El triple de queda Es mío A lo mejor Queda en ese momento Tiene que estar en el banquillo No sé O que tenga que ver Que esas situaciones Son para asegurar Él le quiere ganar Es competitivo Quiere ganar Y piensa Y decide Y bueno Esto tiene que ser Un poco más Con más equilibrio Y más No sé Más Más de ganar Más Más de jugar serio Más de Johnny D Dársela a Johnny D Que es el tirador Tú vete al rebote Tú juegas con energía Pero bueno Son decisiones que hay en el partido Lo que pasa es que al final Cuando el partido está igualado Tiene más coste O más beneficio Evidentemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!